Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Desde que Luis Sabinader resultó electo como presidente de la República Dominicana, el expresidente Hipólito Mejía y miembro del partido que gobernará por los próximos cuatro años ha sido objeto de polémica porque se dice que ha influido en la elección de algunos de los funcionarios que conformarán el nuevo gabinete gubernamental. Mejía se ha defendido al respeto y asegura que dentro del partido revolucionario moderno PRM no quita ni nombra y más bien defiende la labor de Luis Sabinader sobre la selección que está haciendo. Hipólito Mejía dijo que el líder opositor está haciendo un trabajo minucioso y bien ponderado para elegir a las personas que lo acompañarán en la tarea de dirigir a nuestra nación. En tal sentido llamó a la militancia del PRM a apoyar las designaciones de Abinadel. El rol de los compañeros del partido es respaldarlo en todas sus decisiones y desde la posición que él designe servirle al país dijo a través de su cuenta de Twitter. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones. Gracias nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!